Nos encontramos juntamente con la ministra de la presidencia, quien tiene un mensaje muy importante para la población. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Saludar a todo nuestro querido pueblo de Bolivia y desde aquí invitar a toda la población para que este 23 de marzo abra las puertas al censo. Y coadyuven todo el trabajo que están realizando las censistas y los censistas bolivianos. Por un censo que lleve a la unificación del pueblo boliviano, que lleve a fortalecernos como Bolivia, que lleve a una planificación adecuada de todas nuestras políticas. Y yo estoy segura que tendremos esa madurez suficiente para que el censo no sea utilizado jamás políticamente para enfrentarnos. Así que este 23 de marzo abramos las puertas al censo. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro.